Mira, estamos planteando básicamente el tema de una Secretaría de Seguridad y Justicia, estamos planteando también una coordinación de fiscalías, porque en el tema de querer hacer autónomas a las fiscalías, lo único que ha pasado es que no son autónomas, dependen de los gobiernos estatales, pero ya no se coordinan ni entre ellas mismas siquiera las diferentes fiscalías que atienden los diversos temas, y menos se coordinan a nivel nacional como para que una estrategia de seguridad pueda funcionar. Nos queda claro que no son las reuniones de las seis de la mañana del presidente las que corrigen la inseguridad, yo creo que se han de reunir a comer tamales de chipilín, porque verdaderamente no veo que esto progrese, el tema de estarse reuniendo diario, yo creo que tiene que haber una estrategia muy clara, una orden muy clara para que pueda haber una persecución.